Con la bendición de nuestro apóstol Santiago, patrón de Huachacaya, los pasantes Santísimo 2016, señor Eliseo Flores Flores, señora Marina Condori Sandoval e hijas, saludan a ustedes y tienen el grato honor de invitarles a los diferentes actos religiosos y sociales en la festividad de Corpus Christi, que se efectuarán los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de mayo, en Huachacaya, provincia litoral. Eliseo y Marina también nos invitan a ser partícipes de su enlace matrimonial por lo civil y religioso, que se bendecirá el día sábado 28 de mayo, a las 10 de la mañana, en la parroquia Apóstol Santiago de Huachacaya. Invitamos a toda la gente de Huachacaya y a sus cuatro ayus, Tuvaña, Coyana, Pairumani y Capi, en especial a la comunidad de Villa Tunari, a la provincia Zavaya y a sus cuatro ayus, Coyana, Canaza, Zacari y Comujo, a la provincia de Turco y sus comunidades, Iruni, Villa Coyo y Huaskiri. Bloques invitados a Chachis Azules, Central Tuvaña, Bloque Charros de Tarija, a Chachis Leones de Pairumani, Bloque Unión Pairumani, a Chachis Cocodrilos, Bloque Los Pumas, Bloque J&M de Oruro, Bloque Señorial, San Felipe de Cuypasa, Bloque Milaflores de Zavaya, Bloque Familiar, y demás bloques invitados, todos bailaremos al compás de la banda intercontinental, Popó, y la banda Unión Imperial, y los grupos del momento, de Oruro, Todos Geniales del Amor. Tomaré, tomaré, recordando nuestro amor, y tal vez en el licor, mataré este dolor, desde Chichas, que de Carisma. ¡Junté! 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 ¡Y desde el Perú! ¡Junté! ¡Perú! ¡Misterio de Amor! ¡Ay, amor, amor! No me olvides no, hay amor, amor, vuelve por favor Real dolor Me enamoré, solo pensé en mí, quiero decirte adiós y no puedo Miénteme, miénteme, ya no te creo Pecado no es pecado si has amado ¿Cómo puedo hacer entender a este cerco corazón? Fui uno más en tu vida, uno más en tu conexión que le rompes el corazón Cuenta conmigo, soy tu amante más que eso, tu amigo Palomita Álvarez Palomita Tu Palomita Álvarez del Perú Tomaré, tomaré un par de cervezas Cuánto comer, cuánto tomaré Esto como el vestido Y la original, Charita Lisset Chalarico Te vas, te vas, te vas, que esperas de ti Te vas, te vas, te vas, sin quitar atrás Tengo otro amor y soy feliz Tengo otro amor aquí en la mar Los esperamos en Huachacaya No falten